Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevarla toda, pa' un VIP, un VIP, ay, saluden aquí y t sincerely, muotica el EMTMIY, un VIP, un VIP, ay, saluden aquí y tí, muotica el EMTMIY, un VIP, un VIP, ay, saluden aquí y tío, muotica el EMTMIY, me gusta mucho la Cabriela, la Patricia, las Nicol, la Sofía, mi primera novia, Synda Maria Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que tú y estás son mías Una dominicana que es uva bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Dicen a mudarme con todas por la mansión El día que me casé te envío la invitación Muchachos, deja eso, ey Y tú me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Pero no hay bodas Y tú me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Y tú me pregunto Y tú me pregunto Y tú me pregunto Y tú me pregunto Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a todas con VIP Un VIP, un VIP, ey Saluden a ti tío, no díganle un selfie Sechis, ey Que sonrían las que ya le metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a ti tío, no díganle un selfie Sechis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.